También ya escuchamos la música de mis grandes amigos desde Guerrero, por supuesto, saludo Pantoche para que ustedes bailen, para que ustedes gocen en este gran programa especial Vámonos a la música, señoras y señores, vamos a iniciar pues en este programa especial queremos mandar un saludo para la gente que está bailando y está disfrutando dentro de la música que tenemos listos y preparados para todos ustedes en esta gran ocasión Vámonos a la música ecuatoriana, para la gente que le gusta la música con el ritmo y el sabor de la mitad del mundo y vámonos a bailar una cumbia sabrosa para gozar esta noche allá presentes los dichos primos locos para el baile de la gran familia mexicana ¡Vamos a bailar! 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 ¡Vengan a ir todos! ¡Vengan a la chora! ¡Ya pasó! ¡Vengan a la cumbia! ¡Vengan a la chora! 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 Para el dulce brujo, para el duende, para el sigma y el hormiga, el zapito, el malú, como dice, para las bellecitas, esta noche nos acompaña el rudy, ese ruede, el muerto, el yuquito, siempre consigo, como dice, venga la curia, para Carlita Maez, Andas, nos vamos a chorrar de parte de carna, veinticuatro, panales sonidos para el noche, para el robo, la nueva era del Rital House, de San Mateo, el canito Pisejados, partidamos por E.B. el ranking, ese campo Charly O.P. en el E.B. en la Rusia, pues las chicas de San Mateo, dice Yuca, Venga, se fue a ti, échatela conmigo, venga sonido, venga sonido, fardoche, venga de ese lado, mira como dice, Echa el volumen, fardoche, echa el volumen, ingeniero, venga cuatro, Venga, 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 qué sabor, así se llama, Para los saludos para Vaganización Forever Test La gente de Toluca Ayer nos vemos A Tompa Rondo Show La gente de mi compadre Chica Para Producores Conejo El Progreso La gente de Oregón y Hidalgo Ahí va La voz camela en el sonido samolano Fantoche Para los Bavina Quintero La nueva era el lujano del caos Llegó la banda del Tarrasquillo Cuando fue un beso cigarros y lo mandaron al guirar Recuerden que siempre le vamos a apoyar La banda de la campaña Los pitujos Ya nos acompañan Laura Fernández No me troma iniciante Se ve con el simpa Venga sonido fantoche Venga el sabor Venga un saludo al Tiger Elite Toma la bandochera de Toluca Ya llegó el orgulloso El club simulador Y toda la banda de la Trinete Pando Venga el sabor Vaquita de la 16 No del galli El chefe romano Venga el sabor Venga el sabor Venga el sabor Venga el sabor Con el salchador Al caritas kirma Y que se amane Siempre contigo Viene el sonido chimpa El rique de San Inés ¡Venga! Dedícasela para sonineros Al grito de guerra Siempre sonido chimpa El Freddy Cayo Y la comadre El roma Mira que bonita cruz De cuantoriana Para la bola Está en Galería La pequeña Nicol Canalito Chamayá Organización de Terresillo Hoy presente Luquipanía Tabata de Toluca Vuelta H2-6 Vamos a estar en Galería Hoy presente Luca María Venga el sabor Entonces Escúchale a Borrego Para Tigo Yedí Canalito Chamayá De Toluca Para Maxito El famoso Zucán ¡Ajou! Venimos, llegamos Ya nos reportamos Chuchito Mil Huesos 56 Romoriza Huesos Sabrosa De Charna La gente de Miservantes Te ve Vale ya Huesos Sabrosa Roberto Huesos Uno Y nos dice De Anzalante Miriam Vamos a ver Escúchalo Uno, dos, tres Híjole del barrio Otra vez hoy contigo Anadito Chamayá Viene el sonido Chimba Hoy La bonita chama Del fantoche Para la organización De Tarresillo Estadio Ricarditos Anadito Chamayá Dota la banda presente Lucky Manía Records El bar simulador es el atramedísimo Ahora que se hace Hijo de Ampera Hijo de Ampera Hijo de Amparo El Wixo Mis hermanos Se ve contigo Artur Bosch Sonido Sonido Vamos a bailar Para la banda de la voz De Anzalante Miriam El Taigue Canalitos Semayá Venga Venga De C. Guerrero Sonido Fantorce Para los solideros en acción La banda de la etapa Sonido Escándalo Hijo de Ampera Diana Atlantes Lloria Yexa Dulcería Stiver Vamos a ver Canalitos Primos MTR De Tornujita la Bella Parganización A2D La gente de Tarasquillo Azaige Como dice Simuladores El famoso Pipo Para accedirnos A la tremendísima Barranca Salsera Sonido Sanjurito De Guerra Tebre Canalitos Yemayá Big Redit La pequeña Nicol Viene Chilpa Acá va la Llor Es el borrego Ya nos acompaña La banda de Sebrusa Carnitas Rojas Es el Roberto Silberio Aparece Muy bien Sonido Chilpa Salido Lespa RIPO Todos los pequeños Acaban la Chilpa El Escalde San Nicolás Romero Y Comanales De la 125 Ya acabó Que bonito tema